Le pondremos un bigote. Con una gran cereza haremos la cabeza. Serán tres las hormigas para hacer la barriga. Poniendo dos linternas tenemos las dos piernas. Un pez y otro pez, así quedan los pies. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. De trigo muchos granos para que tenga manos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Y a este monigote le pondremos un bigote. Con una gran cereza haremos la cabeza. Serán tres hormiguitas para hacer la barriga. Poniendo dos linternas tenemos las dos piernas. Un pez y otro pez, así quedan los pies. Con dos bonitos lazos tenemos los dos brazos. De trigo muchos granos para que tenga manos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Y a este monigote le pondremos un bigote. Este cuento se ha acabado.